Hola nuevamente, vamos a continuar hablando del mol ahora vamos a hacer algunos ejercicios que involucran el uso del concepto de masa molar para la masa molar lo que nos va a permitir en cualquier ejercicio de química es transformar las gramos que es información que cualquier químico puede tener con el uso de una báscula o de una balanza vamos a transformar los gramos a los paquetes que comentamos en el video pasado que se llaman moles en algunas ocasiones nos va a interesar transformar esos moles en gramos y la forma en la cual se transforma es a través del uso de la masa molar como les comenté el uso del número abogadro no es muy común para resolver este tipo de problemas aunque a veces se llega a preguntar todos estos ejercicios se hacen con una operación que quizás es la más difícil en este tipo de química que es una regla de tres entonces vamos a comenzar bien, aquí tengo un ejercicio escrito el ejercicio es, vamos a suponer que tenemos estas cuatro sustancias que es clorura de aluminio, hidróxido de aluminio, óxido de aluminio y aluminato de sodio y vamos a suponer que disponemos de 50 gramos de cada una de estas sustancias por una parte nos interesa determinar la cantidad en moles, la cantidad en paquetes que hay en cada una de estas sustancias y por otra es, queremos establecer una relación entre la cantidad en moles y la masa molar para un mismo peso, para una misma masa aquí he notado las masas molar que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica y que vamos a necesitar para el caso de aluminio, sodio, cloro, oxígeno e hidrógeno entonces espero que hayan copiado cuáles son las preguntas a contestar y solo para recordar lo que vimos en el video pasado vamos a determinar la masa molar del hidróxido de aluminio ¿por qué me interesa determinar la masa molar del hidróxido de aluminio? porque hay un paréntesis y solo quiero recordarles que los paréntesis aquí en las fórmulas en química tienen el mismo efecto que en matemáticas es una multiplicación entonces, en esta fórmula tenemos un aluminio tenemos un oxígeno dentro del paréntesis pero hay un 3 multiplicando, entonces hay 3 oxígenos tenemos 3 hidrógenos, por lo tanto cada aluminio pesa 26.98 gramos cada mol de aluminio cada mol de oxígeno pesa 16 gramos pero tenemos en la fórmula que el oxígeno se repite 3 veces y tenemos que cada mol de hidrógeno como elemento pesa 1.008 y tenemos en la fórmula repetido esto 3 veces entonces, hay que desarrollar las multiplicaciones naturalmente esto es 26.98 esto es 16 no, no es cierto 3 por 16 son 48 y 3 por esta cantidad es 3.024 y ahora lo que resta es sumar es 4, 8 y 2 son 10 9 y 1 son 10, me quedo con una 6 y 8 son 14 y 3 son 7 y una que llevo 18 y aquí me va a dar 78 entonces, la masa molar para esta sustancia es 78 gramos cada mol, más o menos más o menos porque aquí hay decimales y los dígitos depende de cada tela periódica y yo ya he calculado las masas molares para cada una de estas sustancias y como les comentaba la operación más difícil que vamos a realizar en química para encontrar gramos a partir de moles o moles a partir de gramos es una regla de 3 y la base de esta regla de 3 es el concepto de la masa molar bien, voy a ilustrar el cálculo para lo que respecta al cloruro de aluminio resulta ser que cada mol de cloruro de aluminio como me da el dato de la masa molar un mol de cloruro de aluminio pesa 133.33 gramos y nuestro problema nos está pidiendo que conozcamos cuántos moles hay en 50 gramos de esta sustancia entonces, 50 gramos no puede venir en esta columna sino viene en esta 50 gramos y cualquier regla de 3 deben recordar que la multiplicación cruzada en un sentido da el mismo resultado si lo multiplicamos en el otro sentido la instrucción básicamente es multipliquen cruzado y el número que les de lo dividen entre el dato que no han tomado en cuenta y el resultado vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora es 50 entre 133.33 me da que en esta cantidad hay .375 moles y así es la forma en la que se encuentra cuántas moles hay en cada una de estas sustancias hay que considerar la masa molar separarla como la hice aquí en esta línea y la cantidad va a ser en este caso la misma 50 gramos 50 gramos ese dato tiene que venir debajo de esta columna lo que les presento en esta tabla son los resultados de los cálculos efectuados para cada una de estas sustancias ya habíamos hecho este cálculo fue el que presenté anteriormente si ustedes repiten la misma receta van a encontrar que para esta sustancia 50 gramos va a haber .641 moles para el óxido de aluminio 50 gramos va a haber .490 moles para el aluminato de sodio 50 gramos vamos a tener allí .610 moles y así hemos respondido a la primera pregunta que quizás ustedes anotaron al comienzo de este video la siguiente pregunta es hay que establecer una relación entre la cantidad de moles y la masa molar para un mismo peso y el peso aquí que estamos estableciendo como base es el de 50 gramos si se dieron cuenta todos los cálculos se hicieron considerando una masa de 50 gramos para cada una de estas sustancias entonces vean que lo que podemos darnos cuenta es la sustancia que tiene más alta masa molar que es el fluido de aluminio es la que presenta la menor cantidad de moles y la sustancia que tiene la menor masa molar que es el hidróxido de aluminio es la que presenta la mayor cantidad de moles es decir a más alta masa molar vamos a tener una menor cantidad de paquetes una menor cantidad de moles algo que diríamos en física que son inversamente proporcionales a estas cantidades y aclaro el comentario es para la misma masa que son inversiones que son inversiones y aclaro que son inversiones